Oiga, señores, muchísimas gracias por volver. Esto es un programa en vivo y todo puede pasar. Si supieran, casi aterrizamos por aquí. Otro día les comento. Bueno, está nuestra gran María Conchita Alonso en estos últimos minutitos. Nos pones al día de tu vida. ¿Qué no vas a hacer? ¿Estás con amor, sin amor? Tengo un amor. Tengo un amor de hace ya como tres años y pico colombiano que se llama Fernando. Y vamos a hacer un reality. ¿De qué lugar de Colombia? De Bogotá. Ah, es un cachaco. Sí, sí. ¿Has ido a conocer Colombia? No, yo he estado en Colombia muchas veces. ¿Y con él? Este con él también he estado dos veces. Ya, ya, ya. Entonces vamos a hacer un reality con Sunrise Pictures, una compañía de Peter Schaefer, que hemos creado la historia para que nuestras cámaras muestren tanto nuestra vida personal como nuestra vida de trabajo. Bueno, no van a entrar al baño. Ya, ya, ya. O sea, yo tengo mi... Sí, no. Pero sí, pero va a ser... O sea, va a ser un reality. Es un reality, sí. Ya. Un reality que vamos a empezar a filmar próximamente. Ya. Y luego, abril 18, tengo una película que hice, que se llama The Lords of Salem, de Rob Zombie, que está buenísima. Si te gustan las películas de terror, así de Halloween, cosas así locas. ¡Guau! Y en mayo 11 canto en México, en el DF, con Grandiosas en el auditorio. ¡Uy, Grandiosas! Eso fue Arrollador en la Florida, ¿no? Sí, el tercer año que conocemos. El tercer año. ¡Guau! ¿Y quién es con forma? Rocio Banquels, Dulce, Manuela Torres y Lila Daniken. ¡Guau! Grandiosas. Sí, grandiosas. Y un ratico para cada una. Un ratico, sí. Un ratico cada una canta sola, otra canta sola, otra canta sola. Y luego, pues, dos cantamos juntas o cuatro cantamos juntas. Y nos llevamos muy bien. De todas tus composiciones, María Conchita, la que se queda contigo. Mira, a mí me gusta, a mí me gusta, la loca me encanta, pero es que hay tantas. O sea, me encanta Soy el amor, me encanta Hazme sentir. Hay una que está grabada. Ay, María Conchita, tú siempre estás en angustia, ¿qué pasa? ¿Por qué? No sé, o sea, Hazme el amor, Hazme sentir. Soy el amor, soy el amor. Bueno, ahora voy a cantar ahora en México dos canciones que escribí para un disco que se llama Imagíname, que fue mi tercera nominación a los Grammys gringos. Se llama No sé por qué, nadie la ha escuchado, a no ser que tengas el disco. Y la otra se llama No hay tiempo que perder. Y estoy emocionada. Nos regalas un poquito de una de esas. A ver, dice Un día a la noche ya va Carrizo. A ver. Un día a la noche se vi volar, vi volar tu corazón. Buscabas beber a solas, mi cuerpo ansiaba por pecar. Y luego es, el coro es bien chévere. Ves que estoy sintiéndote, no hay tiempo que perder. Como no sabes ya vivir, le quiero que aprendas a sentir. Si tu luz sigue ahí, vibrando sin fin, no debes apagarla, sé feliz. Vuelve a soñar, conmigo sabrás lo que es sentir. Y te haré suspirar, te haré. Ay, 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 no sabes que no, hay tiempo que perder. Esta está súper chévere. Está linda. Está muy linda. O sea, la escribí en México. Ajá. Y con la otra. No sé por qué, si me persigues con tu piel. Si me domina el tacto, no, no es un rechazo. Te veo nada más allá y no sé por qué me quemas tú. Uy, me encanta. Ni sé por qué te quemo yo. Y sé que estás aquí sonriendo para mí. No sé por qué me quemas. Pero cabes más fuerte. Ay, tan lindo. Y yo no sé por qué, se nos fue el tiempo. Ay, se lo fue el tiempo. Muchas gracias, María Conchita. Que Dios te ilumine. A ti, Patricia, que chévere. Gracias, mi vida. Gracias, gracias. Gracias por todo. Que papá Dios me los ilumine. Hasta mañana. Chao. Bye.